A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma allí se mete A darse que me ha poseído por el ritmo ragadanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la vaina, y la goza, y la canta Y hacer ejerca, deje, deje de tu, deje de ver ese bien no va Y hacer ejerca, deje, deje de tu, deje de ver ese bien no va Y hacer ejerca, deje de tu, deje de ver ese bien no va Y hacer ejerca, deje de tu, deje de ver ese bien no va Y hacer ejerca, deje de ver ese bien no va ¡Qué bueno! El hacer ejerca, excelente la letra, excelente ¡Qué origina! ¡Qué origina! La verdad que origina Lo hemos tenido afortunadamente aquí en nuestro estudio En algún momento a quienes conforman tango corrupto, por cierto Y a su creador lo tenemos ahora en Buenos Aires Vamos a ir hacia Buenos Aires porque está Oscar Lajaz con nosotros Oscar, buen día, Lucía, Erika, Juan y Pepe te estamos saludando ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ay, mirá que lindo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien Oscar? ¡Buen día! ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? ¡Muy bien! ¿Cómo les va? ¡Muy bien! A ver, acá voy a arreglar el volumen porque los escucho bajito A ver, ahí vamos ¡Ay! ¡Saludamos todos juntos! ¡Hola! ¡Hola Oscar! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola Córdoba! ¡Qué lindo! ¡Mirá la escenografía! Está con la escenografía, luqueado para la circunstancia ¿Eh? ¿Qué tal? Quiero, Oscar, quiero creer que todo eso es para este momento Para los cordobeses y para venir mañana ¡Pero qué duda cabe! ¡Qué duda cabe! ¡Qué duda cabe! ¡Mirá cómo nos reciben! ¡Mirá los dedos de lujo! Y nosotros que nos hemos venido sencillitos Sí, sencillitos ¡Pero qué bárbaro! Oscar, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo está? ¿Cómo están transcurriendo este tiempo? Primero Y mirá, aquí estamos, bueno, acostumbrando Bueno, no sé, o acostumbrados o resignados a esta cuarentena Y, bueno, ya con ganas de salir a laburar también, ¿no? Y a encontrarnos con nuestra gente querida, ¿viste? Estamos como... Es raro esto, che, que nos pasó Tremendo, ¿eh? Sí, sí Tremendo Creo que... Así que... Pero bueno, bueno Sí Creo que en estos 25 años de carrera que tenés vos Al frente de una de las actividades más bonitas Que es llevar el tango a todas partes Pero también versionando algo rarísimo En el haber que son canciones de grandes llevadas al tango Por supuesto, creo que esto es algo atípico Así es Bueno, eso es un divertimiento Empezó como un divertimiento nuestro Y de pronto se volvió como una marca también Una marca registrada de nosotros Que hacemos este caminito de llevar los temas populares Como vos bien decías, al tango, ¿no? Un señor me cruzó la otra vez después de un show Y me dice Ustedes son como la venganza del tango Me decía el señor Un señor grande Usted no entendió nada, señor Le tenés que decir Usted no entendió nada No, no, no Pero él lo decía en el buen sentido Porque dice Siempre agarran el tango Y lo convierten a salsa O otro ritmo Y ustedes al revés Agarran otro ritmo Y los convierten en tango Por eso, Oscar, decíamos que son originales realmente Y no quisiera ir perdiendo más tiempo Me encantaría escuchar algo ¿Podemos una canción? Elegí una Pero sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que bueno, voy a mandar acá Con el audio que tenemos acá Muy bien Le enseñamos a la gente A los técnicos Todo preparado Este es un tema nuevo De tango corrupto Arreglos de Mauricio Fregot Y es muy para la época Que estamos viviendo Ahora, ¿no? A ver A ver Un mensaje Para todos los amigos cordobeses Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir Cantando Ay No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van ¡Qué lindo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Anda preparando otra Para dentro de un ratito A ver Me imagino que habrá Una canción más difícil Que otra Para poder llevarla Al tango ¿O todas tengan resultados sencillos? Mira No, no, no Hay que hacer un trabajo Bastante Minucioso Y laburar bastante No solo en los arreglos musicales Sino también en los arreglos vocales ¿Viste? Porque hay que tratar De no desvirtuar El trabajo De los autores Claro Que hicieron la melodía La letra Y dentro de esos De esos parámetros Uno se tiene que mover Con las métricas Y la manera de Decir del tango ¿No? Entonces Esto es un laburo Concienzudo Y no todos los temas Se dejan Claro Como la gente No todos se dejan Entonces Algunos son más maleables Que otros Algunos Por ahí nos gusta Por la rítmica Que tiene Que lo podemos mover un poquito Otros por la letra Otros por la melodía Pero bueno Hay Algunos No se pueden Otros sí Más allá de que Algún tema no se deje Como estás explicando vos ¿Hay algún autor Que se haya molestado O no te dejó Llevar a la versión tango Su tema? Mira Hasta ahora No No tuvimos ninguna queja Este Así que No creo Aparte Yo creo que Nosotros reconocemos La autoría En los La cuestión Arreglos musicales Uno puede hacer Sus arreglos Digamos Siempre y cuando Ponga Autor y letra A quien corresponda ¿No? Así es Pero arreglo Como arreglo musical Tenemos la libertad De poder hacerlo Todos los intérpretes ¿No? Buenísimo Oscar Tuvimos Sí, perdón Perdón Oscar, ¿por qué Este espectáculo Lo has de llamar Tango Corrupto 2020 Pero a la carta A diferencia de los espectáculos A la carta A la carta Perdón A la gorra A la gorra A la gorra A la gorra Sentarlo en estreno En estreno mundial Queda abierto Queda abierto Ese link Y la posibilidad De ver el show Por 72 horas Ajá La semana pasada Te mandan un mail De alternativa Al teatral Y vos Ahí tenés un link Abierto Para aportar Lo que vos Quieras ¿No? Sí Y qué difícil Hacemos O no se hace temporada ¿Ustedes ya tienen planes? Mirá Nosotros estamos listos Para salir a trabajar Cuando sea Cuando esto se pueda Activar ¿No? De ahí A cómo evoluciona La cuestión De esto De la pandemia O de la cuarentena En cuanto a los protocolos Estamos todos Tan expectantes Claro Como Todos los rubros Que no estamos trabajando ¿No? Que no somos Esenciales En teoría Y bueno Y no tenemos manera De activar Lo nuestro Es un poco Que aflige La situación ¿Viste? Pero Pero bueno Estamos expectantes Las ganas Están La predisposición Que está Creo que se presentaron Muchos protocolos Del área cultura Sí De distintos ámbitos Del teatro De la danza De la música Para poder Activar Nuestro trabajo ¿No? Como quien dice Oscar Como quien dice Ya están con las valijas Armadas Para salir A donde sea A presentar ¿Cuántos son Que trabajan En el show En el espectáculo? Mirá Somos En escena Ocho personas Ocho artistas Son cuatro músicos Una pareja Bailarines Increíbles Que son de ustedes Rosaria Álvarez Nicolás Tovares María José Rojas Una cantante Increíble También Cordobesa Y los músicos Y los músicos También cordobeses Mauricio Pregot Matías Lanfranco Fausto Salinas Y Leo Pedroso Que bueno Ya estamos Trabajando juntos Hace cuatro años Ajá Tiene las temporadas De allá De Carlos Paz Y de Córdoba Bueno Me gustaría Que prepares Allí otra vez El teclado Si podés O la pista Que vas a tirar Y cantar Un pedacito De alguna Que tengas por allí Sí ¿Alguna sorpresa? A ver Vamos con una Que es A ver La van a conocer No se las quiero quemar Antes de que la escuchen A ver A ver si la adivinamos nosotros ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Algo que tenga que ver Con nuestra música Ya no los escucho Empieza a sonar la música Vamos nomás Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Tu falta de imaginación Y ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como un cantejo Yo te conozco Y sé Que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no te recono No te creas Importante Yo no te pienso Todo el día Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y mi borracho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas Tan importante Ya soy peligro Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor Donde diciendo Donde diciendo Por favor Por favor Bravo Un éxito De Dama gratis Dama gratis Pero versionado En formato tango En formato tango Qué lindo Qué lindo Qué lindo Cuánto te puede llevar Oscar Armar justamente Trasladar La canción original A la versión tango Cuánto puede llevar Cuánto tiempo Uy mirá Hay temas que salen Más fáciles que otros Viste Como que Venís inspirado Y ya nos fusionamos Con Gustavo Calabrese O con Mauricio Que hacen los arreglos Y sales de una Otros son más difíciles Este De lograr el concepto Después sí Hay un laburo meticuloso En la orquestación Viste Para que suene Yo por ejemplo Puedo jugar ahora Y Con algún tema Y decirte Por ejemplo Anímate a soñar Con los ojos abiertos A creer en la fuerza Que llevas adentro Anímate a sentir A vivir el momento Gritar a los cuatro vientos La pasión que te sale De adentro Vení mañana La locura especial Vení mañana Vení mañana Lo que lo podemos cambiar Para mi Que la vida es una sola Y por telefe Vamos a festejar ¡Ah, bueno! ¡No cabrían! ¡Oh, bueno! ¡Qué lindo regalo! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Yo no se lo esperaba, ¿eh? A la gente le metemos bandoneón Le metemos con trabajo Piano Y violín Y queda Pipí-cucú ¡Claro! ¿Y qué pensás vos Desde esta construcción nueva De canciones populares Llevalas al tango? ¿Qué pensás de un Sosa Gardel De estos íconos que tuvo el tango? Mira, son Bueno, son referentes Son referentes nuestros Y yo Soy fanático De estos grandes ¿Viste? De hecho, nosotros nos nutrimos mucho En ellos En estilos Por ejemplo, en Tango Corrupto Hacemos nuestras Nuestras canciones populares Desversionadas Pero inspiradas en algunas En la música de Darienzo De Canaro En los tangos más de Pugliese En los tangos más de Piazzolla Entonces, tratamos de dar una variedad Con distintos estilos tangueros Dentro de nuestros arreglos Que son como homenajes Para estos grandes Y creo que Tango Corrupto Como nos suele pasar Con la gente joven Es como un punto de partida Para la gente que quizás No llega al tango Tradicional de una Quizás le divierte el show nuestro Le divierte una canción Y de pronto se encuentra con el género Y empieza a profundizar Y ahí, bueno, ya entra Y empieza a descubrir Nuestras grandes Obras, ¿no? Del género Este viernes Un punto de partida Este viernes vas a acercar A muchísimos jóvenes Como vos decís Que la verdad Es un espectáculo Que no solamente Las raíces El tango Sino que también El humor El baile Porque tenés Excelentes bailarines Como lo es Rosalía Álvarez Y también Nicolás Tovares Y la compañía De María José Rojas La verdad Un increíble Increíble equipo Que van a estar El viernes A través de Alternativa Teatral Y ustedes van a poder disfrutar De Tango Corrupto 2020 B-Streaming Bueno, y acuérdense Que van a entrar A esa alternativa Exacto A esa instancia De poder comprar el ticket Colocando el monto Que uno quiera Sí E inclusive Esperando Cuando termine el espectáculo Bueno Me parecía que iba a poner tanto Pero me encantó Y voy a poner más Sí Y luego la apuesta Pero por supuesto Se merecen más Si tienen alguna duda Nos tienen que escribir A nuestras redes sociales En Instagram Es Arroba Tango Corrupto Ok Y ahí les respondemos Cualquier duda que tengan Les mando Toda la data Para ver el show Perfecto Así que Tango Corrupto Ok Muy bien Oscar ¿Cómo sonaría El tema De Jimena Varón La Cobra Pero a capela A capela ¿Cómo sonaría? Está pidiendo mucho Me parece ¿A capela? Sí Y el estribillo Vamos por el estribillo A ver Sí, sí, sí Soy la cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé Pensaba que era gratis La temar Y andar pisando Todos mis pedazos Bebé Mi alma está cansada De llorar Si no me queda Ya ni sangre Bebé me hiciste Cada gota Derramar Cuando quisiste Devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra Que se cobra Bebé Kilómetros Que me hiciste Arrastrar Pensaste Que dejarme Fue matarme Bebé Y ahora Nos volvemos A cruzar Tu corazón Es tierra De desierto Tu veneno Yo me lo quedo A ver Si ahora Te animas ¡Bravo! Oscar Muchas gracias Por el tiempo Sobre todo Por disfrutar Este momento Tan lindo Por haberte prestado A cantar un rato También Y obviamente Que te esperamos Cuando todo esto pase Otra vez que vuelvas Al estudio Con todo el elenco Así disfrutamos Un rato De tu presencia Así Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y agradecido siempre Al contrario Oscar Lajal ha pasado Tango corrupto Este viernes ¿A qué hora es Lucía? A las 22 A las 22 Solamente tiene que ingresar Allí a Alternativa Teatral Y van a poder Disfrutar este hermoso espectáculo ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno nos vamos Nos reencontramos mañana ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No Sí Pero mañana van a volver ¿A dónde van a volver? ¿Dónde van a estar? En el mejor lugar Chau Hasta mañana Chau